Hoy vamos a hablar del cepillo dental de Atom. El cepillo tiene unas características bien especiales y hoy las vamos a ver en detalle. Tenemos que cuidar nuestra sonrisa, esa es la manera en que nosotros nos dirigimos a las demás personas. Este cepillo dental de Atom tiene 99.9% de polvo de oro. Esto significa que son unas nanopartículas que son químicamente inertes de oro que inhiben el crecimiento de bacterias gracias a un mecanismo físico que ataca su pared celular y con esta acción las bacterias se deforman y acaban muriendo ante la presencia de estas nanopartículas. También es un dispositivo médico clase 1 de la FDA y esto se refiere a que es un dispositivo de bajo riesgo que está destinado especialmente para la desinfección y para uso sin necesidad de una acción química. Tiene un certificado de prueba antibacteriana KIFA. Es una certificación de calidad antimicrobiana que es un proceso de certificación que consiste en someter al producto a diferentes normas de ensayo acordes con su uso final a fin de determinar su efecto antibacterial. Tiene cerdas suaves, finas y abundantes que permiten una limpieza profunda e interdental y tiene un mango higiénico sensible con cabeza pequeña redonda para llegar a áreas difíciles. Y vamos a ver ahora otras características de este cepillo dental. Lo que ustedes ven ahí en pantalla son unas pruebas hechas en el Instituto Coreano para la evaluación de aplicaciones de rayos infrarrojos, se llama KIFA. Este instituto certificó que la adición de polvo de oro funcional antibacterial puro al 99.9% evitaron que las bacterias crecieran en las cerdas del cepillo dental. La prueba también estableció que la actividad de las bacterias E. coli, que es la causante de cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y de vómitos, se redujo considerablemente en un 99.9%. De igual forma, la prueba mostró que la bacteria, estas bacterias que se llaman pseudomonas, que son también las que infectan la sangre, los oídos, el sistema urinario, hasta los pulmones, se redujo también significativamente con la presencia de estas nanopartículas quínicamente inertes que tiene el cepillo dental de átomo. Otra de las características que tiene este cepillo dental es que sus cerdas son súper ultrapinas, uniformes, tienen un grosor menor a 0.3 milímetros y esto protege los dientes y las encías y elimina la placa oculta. También tiene un cabezal delgado, está fabricado con mango. El mango está fabricado con material ecológico PCTG. Este es un material que ofrece mayor resistencia al impacto y a la temperatura y lo más importante, está libre de contaminantes orgánicos que puedan causar diversos daños neurológicos al sistema inmune y al sistema reproductor a largo plazo. También tiene certificaciones, tiene la marca verde. La marca verde es un certificado que indica que el producto fue fabricado con base en principios de preservación y cuidados con el medio ambiente. Tiene la norma ISO 9001, que es una norma internacional que acredita que la fabricación del producto cumple con una adecuada gestión ambiental sustentable y eficaz. Y la norma ISO 14001, que es una norma también internacional, que indica que la fabricación del producto se protegió, durante su fabricación se protegió el medio ambiente a través de una adecuada gestión de riesgo. Vamos entonces a resumir los beneficios de este cepillo dental de alto. Es un dispositivo médico de registro clase 1 de bajo riesgo especial para la desinfección sin necesidad de ninguna acción química. Tiene un certificado antibacterial que comprueba que esa adición de polvo de oro funcional antibacterial del 99.9% reduce considerablemente la actividad antibacterial. Sus cerdas ultra finas, uniformes de 0.3 milímetros, protegen los dientes y las encías. Y su mango de cabezal redondo, fabricado con material ecológico, está libre de contaminantes orgánicos. Como viene, el producto tiene una cajita de 8 unidades y por supuesto que tiene la garantía de calidad de atón. La certifica que este producto se adhiere a los principios de uso de excelentes materias primas, de tecnología optimizada y control de calidad exhaustivo. También que se fabricó en instalaciones seguras y que recibe inspecciones en sitio por entidades externas de certificación. Bueno, esto fue todo por hoy. Hablemos en detalle en suplementos para el cuidado de la salud. Si te encantó este producto, si te gusta este producto, contacta ya a la persona que te recomendó este video y pregúntale cómo obtenerlo y cómo ser socio de la tienda para que obtengas este producto a un precio diferencial. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad.